15 años, una emoción muy grande, 15 años de logros, 15 años de éxitos, 15 años de un caminar que venimos construyendo con nuestras empresas y vamos por muchos, muchos años más. Los invito a todos a bailar el vals, a celebrar juntos los primeros 15 años de éxitos y vamos por muchos años más de construir junto a nuestras empresas y aportar al desarrollo sostenible de Panamá. Gracias por ver el video.